No podríamos negar que Lady Di no tuvo una vida nada fácil dentro de la familia real británica, su matrimonio fue un completo desastre y ella casi nunca se sintió feliz, además que le costaba mucho acostumbrarse a la serie de protocolos y normas que había que seguir por haberse casado con el príncipe Carlos. 2. No se trata de ninguna novedad que la monarquía en realidad sigue normas antiguas y muy pocas veces se actualizan a las nuevas generaciones. Todavía está muy marcado el machismo y la misoginia y las mujeres que forman parte de la corte real son quienes más lo sufren. Lady Di vivió en carne propia varias cuestiones que podrían ser muy bien marcadas como atrasadas y patriarcales. 3. Una de las reglas que la princesa de Gales debió seguir no tenía tanto que ver con protocolos, sino con algo mucho más absurdo, era sobre su estatura por ser mujer. 4. Lady Di medía 1,78 metros, se la consideraba una mujer demasiado alta y la complicación era que el príncipe Carlos medía lo mismo. 5. No se podía concebir que la esposa del heredero al trono real se viera al lado de una compañera más alta que él, es por eso que Lady Di tenía prohibido su sartacones. 6. Casi nunca la hemos visto usando zapatos altos cuando acompañaba al príncipe Carlos a algún evento real. 7. Lady Di ha impuesto varias modas por su impecable estilo, el no haber podido usar tacones no modificó esta manera de marcar tendencias en lo absoluto, se volvió una experta en lucir mocasines o zapatos con tacón muy bajo, la prohibición era tan estricta que ni al día de su boda pudo verse más alta que el príncipe Carlos. 7. Algo curioso es que en varias fotografías se puede ver al príncipe Carlos luciendo mucho más alto que Lady Di, se trataba de un truco de los fotógrafos reales para marcar la diferencia de alturas que siempre debía existir entre ella y su marido. 8. También en los eventos reales se notaba la intención de diferenciar las alturas, Lady Di permanecía sentada mientras Carlos se paraba a su lado. 9. También en los eventos reales se trataba la intención de diferenciar las alturas, Lady Di, se trataba de un truco de los fotógrafos reales para las alturas, Lady Di, se trataba de un truco de los fotógrafos reales para el pacífico y si estresino.